Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos, ahora les voy a hablar de nuevo al pin A290B y como dice aquí el título de la antesala del R5 eléctrico más deportivo bueno, con este modelo prototipo, la marca automotriz francesa de alto rendimiento de Renault, o sea al pin, anticipa una versión deportiva del renacido modelo Renault 5 que está alimentado precisamente por electricidad, o sea baterías y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, la nueva era de la marca al pin ya empieza a cobrar forma y lo hace con un espectacular coche prototipo que adelanta a las bases de un coche deportivo eléctrico urbano, con detalle lo más llamativo un habitáculo que está inspirado en el deporte motor y una puesta a punto pensada para ofrecer una experiencia de conducción propia de la marca automotriz francesa, un automóvil que promete ser divertido y eficaz permitiendo a la compañía automotriz multinacional francesa adentrarse en los nuevos segmentos bueno, el nombre de este modelo es Alpine A290B y continúa la línea establecida por este fabricante automotriz multinacional Galo con denominaciones que empiezan con la letra A acompañada con tres números el 2 hace alusión al segmento B y el 90 a la futura línea de estilo de vida de la marca automotriz de alto rendimiento de Renault con la letra beta del alfabeto griego que es la encargada de asignar la fase intermedia de desarrollo antes del lanzamiento oficial del coche de producción y bueno, bajo esa denominación nace un pequeño coche deportivo con estas medidas que son las siguientes tiene como largo 4,5 metros como ancho tiene 1,85 y como alto tiene 1,48 metros Alpine afirma que este coche Chowcar es el percusor de un automóvil de producción y reactivo que posee una batalla corta y vías anchas que promete una experiencia de conducción deportiva y reactiva manteniendo a la vez la mejor estabilidad posible a alta velocidad y bueno, a nivel de diseño este automóvil está atravesado por un eje longitudinal magenta que simboliza la fusión entre el hombre y la máquina con otro transversal de color azul para expresar la fusión y el compartir entre el conductor y sus acompañantes bueno, un degradado de ambos tonos recorre a este automóvil para subrayar la estrecha relación entre estas dos sensaciones y bueno, las líneas generales recuerdan a la del modelo Renault 5 2024 pero aquí una serie de elementos aerodinámicos adicionales tales como una parte frontal que posee grandes entradas de aire estilizados espejos retrovisores flotantes e incluso dos ventiladores con pequeño tamaño en la parte posterior y bueno, aparte de eso la carrocería se pintó con un blanco polvo llamado Snow Alps con efecto cristalino mientras que el techo y su capó son de color negro y bueno sus grupos ópticos presumen de una firma lumínica con forma de X que también estará presente en el coche producción con unos pilotos verticales inspirados en el modelo A470 del WEC o sea, el World Endurance Championship y una luz de freno central extendida hacia el interior mediante la luneta posterior y bueno, sus llamativas llantas que tienen 20 pulgadas también son un adelanto de las que se verá en el modelo A290 de Ciudad con un cuadrado insertado en la forma redonda para añadir al dinamismo y originalidad calzadas sobre unos neumáticos específicos marca Michelin y bueno, todo ello con un parabrisa extendido por encima del capó que resalta las principales características de este automóvil supuesto conducción central con un panel de instrumentos con forma de flecha que se impira en el morro de un monoplaza de Fórmula 1 y bueno, lo que más llama la atención de la sección interior de este automóvil es su distribución de asientos BAKER con el conductor situado en una posición central mientras que los dos acompañantes están ubicados a ambos lados y ligeramente detrás de este y bueno, por supuesto como buen coche inspirado en el deporte motor posee un freno de mano hidráulico un habitáculo minimalista arneses firmados por la arneses marca Sabelt y un volante de lo más peculiar con un botón de adelantamiento sin olvidarse de un tirador situado en la zona de los pies para abrir las puertas rápidamente bueno, también presume de una consola que está instalada en el techo y renuncia por completo a las pantallas con el propósito de evitar probable distracción y centrarse en la experiencia de conducción y bueno para el revestimiento para revestir la sección interior la marca Alpino utilizó materiales de alta tecnología con el salpicadero y los paneles de las puertas con cuero vegetal certificado mientras que los reposapiés molduras decorativas y otras piezas son con aluminio arenado y bueno la parte superior del salpicadero o sea, del tablero instrumentos el asiento del conductor y el volante recurren a un material reflectante llamado ultralumen con los cristales laterales recubiertos con un barniz mate para así enfatizar el motivo triangular de esta firma y bueno como sabemos la marca automotriz Gala no reveló las especificaciones técnicas de este automóvil de este coche aunque reconoce que posee dos motores eléctricos ubicados en la parte frontal y la tecnología de reparto de par vectorial para controlar la energía transmitida a cada a cada rueda por separado y bueno este sistema de gestión de su par motor también estará presente en el coche de producción y bueno Alpine dotó a este modelo a este modelo beta de una suspensión trasera multibrazo pensada para garantizar el mejor compromiso entre el confort y el dinamismo una solución poco común dentro del segmento B y bueno la firma automotriz francesa señala que el chasis se optimizó para poseer un comportamiento bastante divertido a velocidades tanto bajas como medias volviéndose este coche bastante estable a ritmos elevados para lograr una conducción eficaz y bueno para ello se trabajó en los amortiguadores en los muelles y estabilizadoras con un equipo de freno modificado y bueno Alpine indica que este modelo este modelo que el modelo ciudad utilizará un equipo de frenos de cuatro pistones marca Brembo similar al de su modelo A110 aparte de unos amortiguadores con topes hidráulicos para así lograr una mejor absorción de los impactos garantizando un tacto y comportamiento óptimo de la carrocería en cada una de las condiciones y bueno en cuanto a este show car con tres modos de conducción que son wet, dry y full y el ABS se puede ajustar con 11 distintas posiciones y bueno el futuro este futuro modelo A290 de producción será el primer integrante de la de la denominada línea Dream Garage una una línea de vehículos deportivos totalmente eléctricos que poseerá también la presencia de un crossover GT y un sustituto para el modelo A110 y bueno el utilitario que estará basado en la plataforma CMF VEB se va a fabricar a partir del año 2024 en Francia precisamente en Duai con el motor eléctrico producido también en Cleoni bueno como sabemos bueno A290B marca el inicio de una nueva era para el PIN con el nacimiento del Green Garage 100% eléctrico a partir de 2024 este chocar urfano reinventa los códigos de la portividad eléctrica partiendo de una sola herencia A290B proyecta el PIN hacia el futuro para vivir el espíritu de competición que ha impulsado la marca de su inicio eso es lo que asegura el CEO de esta marca automotriz Gala o sea Loren Rossi bueno con esto me despido adiós que me fuera chao